En Madrid, España, un hombre robó un auto y terminó atrapado en las escaleras del metro. Miren nada más esas imágenes. De acuerdo a los primeros informes, este hombre de 36 años se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas. Cuando cometió este robo, afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, pese a lo aparatoso de los hechos. Él se imaginó que con este carro podría huir por las escaleras.